¿Qué pasaría si Daniel y Betty se hubieran enamorado? Esta es la pregunta del millón de dólares, y vaya que vale la pena escuchar al respecto de este tema. Rápidamente quiero invitarte a suscribirte a mi canal, también a darle like al video, así como compartirlo con todos tus amigos. Comencemos de inmediato. Sabemos de sobra que Daniel Valencia es un hueso muy duro de roer, ya que muchos consideran casi imposible que este hombre demostrara lo que siente, no importa quien se le ponga enfrente. No existe posibilidad, pero muchos coinciden en que existe una mujer que podría domar a ese hombre tan cerrado y orgulloso, nada más y nada menos que Betty, nuestra protagonista. Ella aparece como una chica tan sumisa y tímida, pero hay algunos aspectos que nos hacen pensar que es la mujer que Daniel necesita. Pero recapitulemos, los primeros encuentros de Betty y Daniel no fueron los más afortunados. Si Betty no chocaba con él, él la encontraba durmiendo, o de plano se burlaba de ella. Pero todo cambiaba cuando Betty regresaba a Comoda. Beatriz como presidente parecía tener una nueva actitud, y por supuesto una nueva imagen. Daniel en cierto punto le invita a salir, con la intención de pedirle un adelanto de su cheque. Pero bueno, podemos iniciar desde aquí, y comenzar a cambiar algunas cosas, así que presta atención. Beatriz está de regreso, y todos se quedan completamente sorprendidos, desde Roberto hasta el mismo Armando. Nadie daba crédito a que esa mujer era la asistente que Armando tenía. Mario no entendió como la fea de la empresa, se había transformado en eso. Armando no puede reaccionar. Esa no era la mujer que él estaba esperando, mientras que Daniel estaba realmente interesado en lo que veía. De las pocas veces que se llega a sorprender de algo, de verdad se siente impresionado por el cambio de esta mujer. Durante el transcurso de la junta, Daniel seguía viendo a Betty fijamente. En ocasiones se centraba en la junta directiva, pero no dejaba de mirar de reojo la nueva imagen de la futura presidenta de Comoda. La junta directiva tiene la opción de nombrar a Betty como la nueva presidenta de Comoda. Daniel está en contra de todo lo que Armando diga. No está de acuerdo con que la empresa siga con el embargo, pero no parece opinar lo mismo al respecto de Betty, pues su presidencia no le desagrada tanto. Después de ese nombramiento, pasan algunos días. Si recuerda la escena de Daniel y Betty, todo pasaría de manera similar, pues la imprudencia de Daniel le echaría a perder la noche, como siempre haciendo preguntas fuera del hogar. Pero las intenciones ya no eran las mismas. Armando ya no sabe qué hacer, ha tratado por todos los medios de recuperar a Beatriz. Sin embargo, nada logró que ella accediera. Armando está por irse y llegamos a un punto importante. Margarita está desesperada y habla con Marcela. Ella puede detenerlos a ambos, diciéndole a Beatriz que Armando la ama. Betty no hace nada por detenerlo y solo espera. De pronto se abre la puerta de la oficina. Pero no es Marcela. Es Daniel. Él había escuchado todo lo que Margarita y Marcela hablaron. Estaba dispuesto a hablar con la presidenta. Dispuesto a todo para que no se fuera. No tiene sentido su renuncia. Y no la acepto. No la aceptamos. ¿Qué quiere? Si lo que busca es estar lejos de Armando, él ya se va. En unos minutos usted tendrá la empresa libre y tranquila para seguir trabajando. Usted hizo un compromiso con Roberto. Usted está poniendo su bienestar por encima de este compromiso. Pero bueno, mire. Armando ya no le va a estorbar. Usted no puede renunciar. Ahora la presidenta es más indispensable que Armando. Realmente él no sirve aquí. Solo quédese unas semanas. Después haga lo que quiera con su vida. Después de decir esto, Daniel se va. Pero al mismo tiempo que se va y está por cruzar la puerta, le dice. No creo que usted debe ir corriendo tras él. Creo que usted vale más que eso. ¿O no es así? No lo necesita. Solo piensa que lo necesita. En ese momento, Marcela llegaba dispuesta a todo con tal de que no se fuera Beatriz. Incluso a confesar lo que sabe, para que ambos terminen juntos. Pero Daniel no se lo permite. Se quedará. Le dice Daniel. No es necesario que lo hagas. Marcela se queda pensando frente a la oficina. No tiene ni idea de lo que pasa. Al final, ya no importa. ¿Sabes por qué? Porque Armando ya se fue. Betty ya no tiene nada que hacer. Más que soportar unos meses y ya. Pero eso no fue todo. Ella está pensando. ¿Por qué le tenía que hacer caso a un hombre que solo le insultó y la trató mal? ¿Por qué tuvo que hacerle caso a Daniel? Y no persiguió al hombre que ama. Pero aún así Daniel, por más superficial que fuera. Ella jamás hizo algo en específico para afectarla. Y fuera de los insultos, siempre fue directo. Comparado con ese hombre que le juró tanto amor. Que la besó. Que le prometió todo. Y que estuvo dispuesto a acostarse con ella solamente para cumplir sus objetivos. Tal vez ha cambiado. Tal vez está arrepentido. Y tal vez ahora está enamorado al 100% de ella. Pero eso no lo convierte en una víctima. Víctima de nadie. Ni mucho menos en un héroe. De un día para otro, Daniel dejó la idea de disolver la empresa. Porque tiene fe en Beatriz. Y en que se quedará y la sacará adelante. Pero aún así Betty se da cuenta de que teniendo una empresa en esa situación. La idea no era tan descabellada. Sin embargo, el orgullo de las familias obligaba a que siguieran. Sin importar la situación. Pero, en fin. Betty está ahí. Y el cuartel está inconsolable. Pero ya no hay nada que hacer. Armando ya no está. Está muy lejos. Han pasado unas semanas. Marcela decidió irse y evitar más conflictos por un tiempo. La diferencia es que Patricia esta vez no pudo irse con ella. Así que se quedó a sufrir con los estragos de la pobreza. Michelle está en Cartagena. Respetando la decisión de Betty. Y esperando a que termine su gestión. Mario no aparece. Roberto y Don Hermes vigilan de cerca el trabajo de Betty y Nicolás. Quienes prácticamente están al frente de la empresa. Pero no son los únicos que están vigilando. Daniel está apareciendo más constantemente en la empresa. Nadie sabe por qué. El cuartel piensa que es para vigilar de cerca a Beatriz. La misma Betty lo cree. Pero no es así. Un día Betty trabaja en el lanzamiento de una nueva colección. Está revisando presupuestos con Inesita y con Nicolás. Pero esa reunión es interrumpida por Freddy. El cual entra con un ramo gigante de flores. Vaya, vaya. Ese francés si le sabe las reglas del amor. Dice Nicolás. Betty le pide a Freddy que las lleve a la oficina. Y al salir de ahí Freddy sale un poco preocupado. No se va cantando como de costumbre. Como si algo lo hubiera sorprendido. En eso la junta termina. Y Betty va a su oficina. Ella sonríe. Ve ese hermoso ramo de flores. Se da cuenta que tiene una tarjeta. La cual tiene escrito un poema. Un tanto reservado pero sincero. Betty reconoce el poema. Ya que pertenece a uno de sus libros favoritos. Es una maravillosa coincidencia. Que el francés conociera esos gustos. Pero todo cambió cuando al final de la tarjeta. Está escrito el nombre de... Daniel Valencia. Sí. Es él. Freddy por andar de curioso. También leyó la tarjeta. Y justamente se enteró de quien envió el regalo. Cosa que lo dejó por demás sorprendido. Como si un fantasma lo hubiera asustado. Razón de sobra para que se viera completamente apagado. Y sin ánimos de cantar. No tenía sentido lo que recién había visto. Ya pasaron dos semanas. Desde aquel día. Y Daniel nuevamente se manifiesta. Esta vez con una de sus literaturas favoritas. A la semana siguiente. Con una de las piezas más prestigiosas. De las mejores orquestas que hay en el mundo. Y así con regalos a veces glamurosos y caros. Y a veces un poco más ingeniosos. Tras todo esto. Betty no entiende que pasa. Pero en fin. Betty ha terminado. El comoda está en cero deudas. El plazo se ha vencido. Ella está lista para irse. Aunque todos los accionistas ya fueron notificados de la situación de la empresa. La junta directiva sería en dos meses. Pero Betty ya no estaba dispuesta a quedarse. Y si alguien quería detenerla. Este era el momento. Daniel regresa y comoda. Y esta vez está dispuesto a todo. En la recepción está Mariana llorando junto a Freddy. Esta se da cuenta de su presencia y se disculpa. Le explica que están muy tristes porque Betty ya está por irse de la empresa. Pero con una voz seca le dice. Ella no se irá. Mariana sigue llorando. Pero Freddy se queda pensando en las palabras de Daniel. Se dirige a la presidencia. Pero en su camino se encuentra con una de las peores versiones de Patricia Fernández. Desesperada lo arrastra a la sala de juntas y trata de hacer uno de sus tratos para que él pueda solucionar sus problemas económicos. Pero para su sorpresa responde. No Patricia. Ya no tengo tiempo por usted. Y mucho menos dinero. Lo que menos me interesa tener ahora es una dona para mi cama. Lo que requiere un hombre como yo. Es algo más parecido a una mujer. Una verdadera mujer. Ante los berrinches de Patricia. Él entra a presidencia. Betty está trabajando. Pero tal parece que ya lo estaba esperando. Supongo que no escucho nada de lo que pasó allá en la sala de juntas. Dice Daniel. Los gritos de Patricia se escuchan en toda y cómoda. Todos los meses son imposibles de ignorar. Pese a que le aumenté el sueldo un 40% no puedo callar esos gritos. Respondió Betty un poco molesta. Deshágase de ella. Si ya no le sirve ya no tiene nada que hacer aquí. Dice Daniel. ¿Acaso usted ya no le sirve? Respondió Betty. Mire Beatriz. Podría explicarle todo lo que usted quiera. Pero esa no es mi intención. En ese momento saca de su maletín un pequeño estuche. Del que saca una gargantilla. No lujosa. No sencilla. Pero muy bella. Beatriz. No la amo. No me encanta. No sé si me gusta. Tampoco sé si me atrae. Pero es usted la mujer más interesante que yo he conocido. Pero Betty le respondió de inmediato. Pero Betty le respondió de inmediato. Ahora le parezco interesante. Cuando algún día le parecía un payaso. Daniel también dice de inmediato. Sí, parece un payaso. Su forma de vestirse, maquillarse o peinarse. La hacen ver diferente. Bien o mal. Pero no la hacen fea o bella. Eso depende de cómo se siente usted. Usted es lo que se le dé la gana. Ese día no fui el único que lo pensó. Marcela lo pensó. Sus amigas lo pensaron. Y Armando seguramente también lo pensó. Yo fui el único que le dijo simplemente lo que vi. Tal vez lo hice por mal educado. Pero Betty. Lo que yo le dije fue lo mismo que hablaron los demás a sus espaldas. Quizá no todo lo hicieron. Pero allá afuera están. Y Armando. Él estaba obligado a decirle palabras bonitas. Sí, Beatriz. En una de sus locuras Patricia me contó parte de la verdad. Pero francamente. Esa historia no me importa. No me sorprende para nada que Armando haya hecho algo así. Si supiera lo que ha hecho desde hace años. Desde que éramos más jóvenes. Créame que no es la primera vez que hace algo así. Pero ahora lo que importa es lo que usted quiere, Beatriz. ¿Por qué tengo que creerle y hacerle caso? Respondió Betty. Doctora Pinzón. Yo sé que en esta historia Armando es el príncipe. Pero yo no tengo razón alguna para mentirle. ¿Qué ganaría yo? Materialmente usted no tiene nada que yo no tenga. Francamente. Usted sobresale de otras formas fuera de la belleza. Una vez se lo dije a Patricia. Ella no me ofrece más de lo que realmente yo veo en ella. Pero en cuanto a usted. Si existe algo que me puede dar. Y eso está en su personalidad. En sus virtudes. En sus conocimientos. En su persona. Tal vez no la entienda y le suena aburrido. Pero. Es lo que le puedo decir. Francamente no estoy interesado en humillarme por alguien. Pero sí en decirle lo que pienso. No sé. Tal vez algún día. Yo también pueda parecerle interesante. Y si se aburre. En dos meses ya se deshizo de mí. Pero doctora. No tiene que devolverme nada. El libro que le mandé ya lo leí. Ya no lo quiero. Una sorpresiva pero rápida sonrisa. Se le escapa a Betty por ese vago chiste. De acuerdo doctor Valencia. Vamos a jugar. Pero será bajo mis reglas. No se preocupe doctora Pinzón. No tengo ninguna prisa. Y no busco nada en especial. Simplemente una mujer. Y veremos si descifra el acertijo que es Daniel Valencia. En ese momento. Daniel saca la gargantilla del estuche. Y sin que Betty protestara. Le rodé el cuello con ella. Para que pueda lucirlo de una vez. Esto parece muy interesante. ¿Verdad? Pero... ¡Betty! Te agradezco que hayas visto este video. En verdad significa mucho para mí que lo hayas visto hasta este punto. Si te gustó. En verdad me gustaría que lo compartieras con todos tus amigos. En tus redes sociales y con todo el público en general. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video